Estoy muy malo eh, ahora estoy con guarda o digo Yo solo lo que voy a hacer es echarme un plato cuchero Tienen que intentarla Dale a la mena ¿Quién más? El líder no está Oh ya No sabía echarse un plato cuchero Si te invito yo a ti, te puedes unir No, no Esperate Carlos, te voy a unir Eh, ¿cuál es el meta? La MP7 y la Kilo ¿La Kilo? O la FFA La FFR otra vez, no jodas Si Oh, no Es que yo vi con la Krik, no va mal, pero es que tarda mucho el... En matar Yo vi con la Grau Pari que espera a la imagen No, esperate, me voy a hacer una grava, tío No te puedo verlo, tío No te puedo verlo, tío Bien, eh, por lo que... Se te entrecorta, gran pu... Que la Milano va muy bien, por lo que he visto. Sí. Hay uno que está al lado de un reactor nuclear, ¿eh? Sí. Yo quiero ver Crampo. Sí, seguramente. Me han dicho que han mejorado, ¿no? No, no, la QVZ sigue siendo una porquería. ¿Seguro? Mira, me la voy a poner a ver qué pasa, pero por ver qué pasa. Es que no me gusta el QVZ tampoco. Bueno. No, es que no me ha hecho el QVZ no. No, es que no me diga que le ha hecho un T 토마. No, no es que lo ha hecho el T est .. ¡ehhh! No, no es que le tengo subido. No, ojo. O el ZRG. muy lento lento pero letal entonces el tundra ya no es lo que era no si también me ha dado un tiro y el pelinto del pacho que está hugeado y se haya muchas balas y el del y yo esto es una gran verdad mira las mujeres vale traje de baño en plan súper bikini de estas súper estrecho y cópina desde mi nuevo bikini lindo verdad puedes ver todo lo que quieras luego cuando las dos en ropa interiores es casi lo mismo que un bikini que crees que hace ser vertido milón guarro no sé qué muérete y saltaba por hombre diciendo las mujeres así voy a ponerme el tundra después donde no lo tengo subido pero si tiene la materia oscura como no lo va a traer subido el swing no es más cuando yo me saca la materia oscura no por favor con esto ya que estamos esperando ya no sé a qué le doy a resurgimiento en más de apoyado y carga que tiene un bien pasos sí oa cómo funciona eso para subir pase tú está guapo yo me he subido a ser de un tío de una partida de hecho casi 30 bajas me dice por la noche jugando o 30 y pico y yo digo joder no haber jugado en warzone durante tanto tiempo está bien ya de 40 bajas fáciles pero luego las otras partidas 10 5 pero suben las armas traslipas de rápido no sé yo creo que quiero el paso no me han arregado ¿Puedo me metiendo un plato de cuchero? un tepecho de espalda para mi se queda ¿Como ya están viendo? ¿Pero ya están viendo? ¿No ha visto el MMS? el russi at knuckle Lo que te pierdes Ahora vas a escuchar cuando el nacer era auténtico ¿Qué problema? ¿Que se mete ahora al ala? No tenemos que partir No tenemos que irnos 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 Menos los findas, porque están en el pit Se ha tolado de más días Estoy disponible La PPS aquí también sigue estando rentable Y ahí sí, y si es rentable dice Ya Ay quiero más de cien para hacerme un pipe Ni a mí hace un remate No creo que sí, me voy a hacer para el primer pit No fumes, es que es malo Ya, ya, este Es que no Porque tú también fuga ¿Sabes cómo se lo digo yo? Está bien decirlo, ¿no? Eh chavales, bajes militares, ¿no? Me he quedado con más barcelona de boca de alta Venga, vamos a ver Cabrón, es que no me había aprendido El enemigo desciende Pártame el culo un rato Yo creo que esta noche le daré al Nier Automata ese, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿A cuál? Nier Automata, tío Tiene buena pinta ¿Cuál es ese? No sé, pero se ha llevado muchos premios Ah bueno, está guapo eso de no encontrarte ni un puto arma Me ha batido uno Me ha batido uno No, ya era mucho Aquí tenéis uno, ¿eh? Reposicionando Aquí estoy seis, ¿eh? Estamos aquí En la caja de la placa ¡Viva! ¡Hostia, arma! ¡Viva! 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 ¿Tiene caja de placa o algo? No. Ojalá. Tiene alguna placa, aunque sea suelta. Toma, toma, toma. Yo he hecho las que tenía. Tengo una. Déjamelo. Vámonos para bañarnos. Se está esperando para arriba. Visto con uno cruzada, eh. Muerto. Equipo aniquilado. Marca. No tengo nada. ¿El qué? ¿El qué? Tenía gente a la derecha. Hostia, a la izquierda. Viene gente a la izquierda, eh. Aquí tenéis pila de bala. Vosotros enfrente, enfrente. Toma. Le he quitado las placas acá. Yo tengo, eh. Que voy sin arma. Aquí tiene, aquí tiene una mi 16. Ahí está ahí. Sí, sí. Ya, ya, ya. Tiene gente a la cambie. Sí, mira, mira. Aquí. Le he quitado las placas. Vale, se ha quedado un tiro. Oye, oye, oye. Se ha subido aquí. Eh, no entra, no entra. Claro. Claro que no han entrado. Vale. Merda. Estoy muerto. Te llegó a ti sin arma, eh. ¿Eh? ¿Ha batido uno? Por detrás. Aquí hay uno que ha batido, eh. Mira, porque yo dime que le mato. ¿Ha batido? Aquí tenéis a uno, eh. Ah, no. Aquí, 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 aquí. De la izquierda. Ahí, eh, eh, eh. Dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa tenéis a uno. Aquí. Madre mía, qué bueno ahora. Qué pedido. No, de espalda, eh. Vale, eh, eh. Aquí hay uno. Aquí tenemos otro tingle. No, no, no. Pero nada es munición. Joder. No, no, no. No, me voy a quedar el knight. Aquí es el chino de otra cosa. Aquí hay un tío. Eh, tengo yo munición de sulfusi. Eh, toma, 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 toma. Toma, vení. Tenemos para las armas, eh. Si nos vamos de aquí, vamos a las armas. Aquí tenéis pila bala del sulfusi, eh. Eh, ¿dónde está? Donde está marcado hay un ting, creo. Y por aquí tengo tío. Aquí hay tío. Estoy escuchando a pasos. ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, marca mora. Marca mora, vale, voy. Hola. Pero si estábamos nosotros antes. Pues estaba escuchando por ahí pasos, eh. Vamos a por ello. Es que no lo tengo muy seguro. Sí, va, iba, toma. Eh, se han tirado las armas allí. Eh, ¿dónde está marcado? Eh, en la tienda de allá avance. No debo marcar el minimapa, eh. No, da igual. Haría falta nosotros ya para nuestras armas. Allí. Eh, si tenemos pasta. De hecho, sí. Haría falta ir a comprarlas, sí. Y hubo uva. Eh, efectivamente. Si nada más que el inmate ya tiene que comprarlas. Eh, soltame un poco. Soltame un poco. Toma, toma, toma. Rodillo, rodillo. No me lo dais todo. Dame un piquillo. Los 500 tengo. Eh, toma. Aquí me sobran 2000. Por si entre todo lo que sobra vosotros, da para otro uva. Vale, pillo tu uva uva, ¿no? Sí, sí. Vale, ahí tenéis uno. Vale. Pues si a alguien le falta uva uva, ahí tenéis. Y si no, pues tira uno y cogerlo. A mí, a mí, a mí, a mí. Dime, yo ya tengo, yo ya tengo. Tira uno. Nadie p7. Sí, lo he tirado. Bueno, lo tiro yo. ¿Cómo no? Buah. Vamos por este que es solo uno. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. He quitado dos placas. Uf. Nada, eso es ahora, ¿eh? Se ha parado, se ha parado. Se ha parado, se ha parado. Se ha parado, se ha peado, se ha peado. No, 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 se ha vuelto. Se ha vuelto a bajar, ¿eh? Ya tengo aquí. ¿Se ha batido? Muerto. Buena, buena, coño. Eh, ¿tira uno uva uva o...? No, 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 no. No, no, no. Es una M personalizada. Pero no acaba el nuestro, o sea que... Tirao uva uva, tirao uva uva, que tenemos un follón de gente en morado, ¿eh? ¿Esta termita? ¿Esta termita quién ha sido? Yo, 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 yo. Ah, vale, vale, vale. Tirao uva uva, que había mucha gente en morado, ¿eh? Sí, mira, vamos con gente. Tenemos gente arriba, tío. Ya pillaras, hay. 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 Hay que subir, ¿eh? Hay que limpiar a esta gente. Uno está cantando, otro está por fuera. Vale, tenemos team completo, ¿eh? Arriba. Sí, debajo de ver eso. ¿Ha batido? ¿Ha batido desde dentro? No puedo salir de aquí, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Ir a Rusia y voy yo ahora. Sí, sí. Venga, antes de que se relliva. No, me está, me está reviviendo ya, me está reviviendo ya. Tengo uno aquí atrás, ¿eh? Me viene... Tiro uva uva. Muertos, muertos todos. Vale, en mi lado. Buenísima. Vale, coño, vale. Joder, lo que me siento... Eh, vienen, 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 vienen. Por la montaña. Bueno, pues... Vale, tengo el naipa. Tened cuidado, ¿eh? Tenemos que salir de aquí, eh. Yo iría para abajo, eh. Vale, ha batido uno. Se trata de que nos coman ellos a nosotros, no coman a nosotros a ellos. Vámonos para abajo, que vengan ellos. Ahora ellos tienen la ventaja, vámonos para aquí. Vámonos para abajo. No los veo. Da igual, vámonos para abajo, ya vendrán. Vámonos para abajo. Vení, vení. Hay que hacer el alzerrón aquí, donde les damos mareaje. Muy bien, Toni. La verdad que esto no me hemos esperado a ti. Yo me... Tú eras el típico... Hombre, uno aprende a jugar fácil. Pues tío, porque... Ya me iba a pegar yo también de cabeza, la verdad. Eh... Tres, cuatro, seis, ocho, diez. Buscamos juntos más y compremos uno a uno. ... Mira que me he puesto. Los veo. Si. Vale vale vale. También me han visto a mí. Me han visto a mí, me han visto a mí. Qué estaba pasando. ¿Qué están? ¿Por ahí? Ahí ponéis el otro, si vosotros. Vale. A ver si lo consigo. No, sí que tengo aquí la montaña. No te digo, no hace falta con los comas, es simplemente esperarlo. Vale, creo que van a ir por sus fantasmas, ¿eh? Vale, está craqueado uno de aquí. Vale, pues ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Campeas caja. No lo veo bien. Vale, sí, están en caja, ¿eh? Lo veo. En caja. Placa, le quito una placa. Vale, ¿quién está rugeando? Pues tienes dos tíos ahí, ¿eh? Uno por detrás y otro que vaya a la caja. O sea, uno tiene que estar por ahí. Vale, vale, vale. Le voy a hacer a envolverte. Hostia, ¿y este tío? ¿Habatío uno? ¿Habatío uno? Muy buena. Aquí hay otro. Se... Hijo de puta. Abatío. Tirarle algo, si tenéis. Bajo, bajo. Os llevé, me está dando lag o algo, ¿eh? No os ves. Abatío uno en la caja. ¿Están dando laguera? ¿Vos está uno? Vale, cubrirme, cubrirme. Vale, me metí un sniper de espalda. A ver si me paga el barra. Wow. Joder, loco. Espera, te damos un segundillo. Métete pa' dentro. Lo he hecho, te iba a decir. Cubre, cubre. Madre mía, que es que si tú me revives, te matan. ¿Qué? Me matan. Joder, ¿por qué no siguen la cosa así? Hostia, tú. El franco de... El franco de... ¿Está solo? Está solo, sí. ¿Están muchos? ¿Voy a la montaña? En la caja. Claro. Hostia, es muy bueno que nos... Pues creo que hay dos, ¿eh? O sea, a pesar que era más... Están más a la derecha, tío. Lo haceréis por aquí, más o menos. Están en la caja. Pero es que a mí me ha venido un disparo de detrás de montaña, tío. Yo es que he visto más o menos de dónde venía la bala y digo, vale, sé dónde está. Pero no, resulta que había gente más a la derecha. No me lo esperaba, tío. A ver si te veo por un otro. ¿Con qué coño me ha volado? Oye, 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 oye. No sé si es que me va mal el internet o no sé, tío. ¿Por qué me ha hecho esa cosa tan rara? Lo voy, ¿me da a mí? Bueno, ya. Joder, te he llegado, te he matado. Se va a su casa. ¿Dónde caemos? A mí me cae en la caja. Ah, morí. ¿Por qué digo contigo en la caja? Ya está, si morimos, pues hemos muerto, ya está. Es que ha habido tres destines ahí. Vale, pues no para matar. No, no vayas, no vayas, no vayas. Aquí hay en coche. Coge el bullion, creo que hay que hacer. Aquí, cae ahí. Al camión, le hemos... A atropellarles, pero el camión al hombre. Mierda, yo un C4 me lo he puesto en la tienda. Ojalá lo hubiera podido explotar ahora. Lo he puesto yo, tío. Acércate. Muy buena. No, tío, estaba full equipo. Estaba puesto toda una mina. ¿Y dónde está? Tío, a ver si puede venir a salvarme. No, como vaya. Que se vayan muy lejos. Tío, si te vienes, tengo pasta para revivir a uno. Aunque muera. Y por un pelo, no. Era muy difícil, hostia. La de calentamiento, ¿no? La de calentamiento. Voy a jugar, ¿no? Yo seguramente pise a la última yota. Voy a jugar o voy a jugar con el equipo. ¿Voy a jugar? ¿El qué? Voy a jugar. Con el equipo. Vale, yo tengo una de aquí. Voy a jugar. Ahora va a llegar en el campeón. Lo que le va. Porque a ellos no se le va de baja. Que a ellos no se le va de baja. A ellos solo le va de baja. Y que... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, es la única forma que ha ganado, ¿vale? La viva. Me he ligado a la teleoperadora de la luz que me dio de alta la luz en el baile y no ves como está la paga, ¿sabes? Pero es que resulta que es una... Es una... Es una... Es una... Un cortocircuito Ya que no hay tantos hackers, crampu Hombre, que no hay hackers, ya lo verás Es que es lo que pasa, aquí en Warzone en Play Tú le enchufas el S al mando y lo que no tiene es el recoil O sea, sigue habiendo hackers, lo que pasa es que tú no te das cuenta Eso tú no te das cuenta Bueno, ¿ha ganado todas las partidas? Todas no, pero ayer por el ejemplo gané cuatro O sea, cuatro, pero te reviviste Yo te estoy hablando de lo ya normal, de esto En revivir no se meten, ¿no? En revivir... A ver, te digo la verdad Yo creo que los hackers no quieren... Cuando se ponen hack, te arriesgas que te pillen y eso Pero ya que te arriesgas, yo que sé, por lo menos juegas aquí, ¿no? Pienso, yo lo lanzo La pistola de clavo es que me la compré y la nerfearon a los dos días, qué gracia Pues sigue matando rápido, ¿eh? Sí, pero compara como estaba... Es que tiene dos nerfeos la arma ya ¿Y para qué te la compraste? ¿Qué hablamos? Porque era el puto tío esa arma Pero, pues, era sacado, si es gratis ¿Quién tiene el Cold War? Pero yo el tengo No el tienes, el Cold War ¿El Indie? Ah Ya, esto es solo la pistola de clavo, como si estuviera lanzando zapitas de metal Oye, pues Black Ops 4 le han regalado el mes pasado No sé si habéis jugado Os recomiendo que jueguéis a Black Ops 4, ¿verdad? Un jugazo Yo sí he tardado, ¿eh? El 4 ¿El 4? Si le han regalado... El... El... El Black Ops 4 le han regalado este mes PlayStation Plus ¿Dónde caemos? Estamos buenos El izquierdo Eh, ¿vamos a nuestro sitio? Vale, no Ya, ya tarde Ese marchó Ya su barco lo llamó Y ya está ¿Dónde caemos? Juntos matan Yo lo voy a la cajita reciente Yo... Yo lo tengo claro Pues azul Azul, azul Bueno, he matado a uno He matado a uno Estos que están aquí, están aquí Hay dos, hay dos, hay dos Uno está tirando en el suelo ¡Mire, mire! Se va, se va, se va Espérate A ver si te llega alguna arma Estoy corriendo, estoy corriendo Ahí, ahí Lo van a revivir Ah, pues no, no lo van a revivir Son enemigos Vale, vale, pues ahí hay otro Vale, son dos, eh Joder, ahí Voy a intentar llegar a revivirte Chaval, chaval, que me muero Voy, voy a revivirte yo Gracias, Carlos ¿Carlo te llamabas, no? Sí Vale, vale Vale, voy con la pistola, eh Vale, vale, vale Había dos Ya, te lo he dicho Había dos Me ha todo fallado a más balas Que es común Pero has matado a uno O has tirado solo O algo No Van full a las dos ¿Dónde está? Uno lo he dejado sin placas Pero eso es obama Ya le habrá puesto Vamos, sobra No he tirado nada A ver si No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Pues salta Que rollo Yo vivo vivo Mierda, no me había visto desde primera Me he cargado ya Estoy detrás tuya, eh Mira, revivirte a este hombre si queréis Ahora, si revivo, pues voy para allá La MP63 creo que era automática, ¿no? La MP63, sí Dame un red, Tony ¿Cómo un red? Que me reviva No lo tengo Ah, no, no No, no No, no, no No, no De todas maneras voy a ser tu primero, me parece Bueno, no queda tanto Eh, casi, casi no llega para revivir a Krampus también Voy a luchar aquí Tienes por aquí alguna, en la nave azul grande tiene alguna cosa Mira, y si cogeis esto ¿Bruta? Sí, eh No, mira, aquí pasa No, mira, aquí pasa Yo lo decía porque Ya hay, ya hay Pues venga, vamos para la tienda No, pues vale Chaval Esa, marca esta Esa es Ufff Dejadme la rampa Para el Krampus Porque coge el Krampus la... La RPB Esta Esta Esta, si Eh, tengo drone, si me cubrís lo tiro Vale Venga, cierro yo el puerto y te cubro Pueblo, tengo yo con alguien Voy a ir cerrando puertas, para que nada más que quede el frontal está abierto Eh, no, no han hecho las envolventes Lo quito, lo quito, lo quito, lo quito Hostia Pues como... ¿Ha batido uno? ¿Ha batido los dos? No, pues sí Bueno, bueno, bueno No, tío Eh, queda uno, queda uno No, que han dos No, que han dos Que han dos, que han dos, que han dos Yo he matado He matado, no, he matado a dos y he matado a dos No, pero que han dos Ustedes entran por ahí Ay, que ratón Si, si dio furiru No sé si Esta en milu, esta en milu el tío, eh No me jodas ni la arroba Arriba, 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 arriba Arriba tienes uno Lo sé, lo sé Tienes la G-58 Juega bien que tienes 25 balas Ya, ya, mira Por allí se tira uno Por aquí viene otro Os me han matado de uno a la cabeza Yo que tú ni disparabas Madre mía, que chulo político Y yo ni disparaba, Grampo Grampo, me parece a mí que es el más buscado Mira, 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 mira Se están pegando Pírate, pírate Mirame si me puedo marcar a uno, ya está Y ahora uno justo enfrente si sale por ahí No sé, pero es que tengo a la derecha Tengo gente Se le ha cuchillado yo tres veces y no le he hecho nada Se escucha puerta Joder, hay cositas, eh Madre mía, que falsa Puerta Que se le da un follán de pata Que se le da un follán de pata Tiene casi para revivir a uno Si a la KSP Si Su puta madre Tienes que lootear Si Buah, esto está looteado ya Ten cuidado Si No, serán los mismos Esos serán los que Claro, que no han venido los que han venido antes Píratela Y yo te lo voy a correr No, no hay coche por ahí No No Son 500 metros A lo mejor llegas 500 metros en dos minutos Yo creo que sí, eh Si 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 no me mata Eso Vuelve a jugármela y lootea eso Viene el tren Viene el tren Viene el tren No, para el tren No se suele venir Eso es embotismo aquí Es que sí No, pero que digo Con el tren se puede mover hacia la ruta Ah, pues sí No, pero si Si lootea Hostia, esto está looteado, le dices Está looteado Nada, nada Podemos ver Súbete Reza para que no haya nadie Súbete al tren y que te lleve a la ruta Pero el tren va igual de rápido que corriendo, eh Si, pero Ahora no hay cosas para lootear Lo que puedes hacer es lootear Encontrar mil de patas Y revivir a uno Para que reviva al otro Fuck Que va ¿No te puedes hacer el contrato? No, no puedes hacerme el contrato Si no, ya lo hubiera hecho Bueno, ya está Ahora para ir a la ruta Mire A ver Apunta hacia la ruta, gran Pues queda a los metros Trescientos y pico 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 ¿Está bien la partida? Si Mira donde ha salido el... ese Veinte segundos por la ruta, eh Ah, no llego Mira que chondeo llego ¿Tudo seguir? No No Corriendo mucho yo creo, eh No, no llego No, no llego No llego, no llego No llego, no llego Mira que chateo Por el contratillo del tren Ahora malas son mis de paz Bueno, lanzate ahí A ver si tienes con suerte Antes de ir a poner la arma Date la vuelta No, no, no Eso no tenga pinta de estar looteado Voy a intentar entrar ahí A ver si hay algo Que no... No hubiera ganada el útil No se que ponerme Voy a poner esto Si, materia oscura Si, cabrón Todas las clases las tengo puestas ¿Tú la tienes acá, Carlos, la materia oscura? Yo lo Yo lo máximo que he llegado a Taná He sido el platino Es que ese camuflaje de armas En la batería oscura Que hay movimiento Está guapísimo Menos mal Tienes que tener... Tienes que tener... Tienes que tener... El oro... No, el oro no El... El primero que salga El primero que salga, eh Pa' no variar Es que la bandera está tomada por culísimo A ver, por aquí Esto no tenía pinta de estar muy looteado O muy... No muy bien looteado, mejor dicho Se ve algún arma marcamielada Eso Gracias He empezado a lanzar balas con la... Con la mano Pero el camión tira un arma Unas tóner Espérate, estoy yendo pa' Burger ¿Has entrado en Burger? Si, estoy entrando No Burger de este, coño Ah, ese... Ah, vale Que esto era un Burger Tu pensabas que esto era un Burger ¿Quién, coño? Estás looteado Ojo Vale, pues... A ver, tenemos un coche Lo bueno es eso ¿Y no hay dentro arma? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Arriba? Dentro, adentro, adentro, adentro ¿He visto uno? Si, si lo he visto, lo he visto Pero... Hostia... Es que con la skin negra esta, tío Es que yo no veo Como estoy ciego o con los que lograo Arriba, arriba Va tirado, va tirado, va tirado Vale, equipo aniquilado Va, buenísimo Pues entonces... No se pa' qué tiro eso, la verdad La agrao, eh Y arca No, no... Vamos a enviar armas allí Me acompaña a las armas Lo tengo mucho Lo tengo un día del personaje, eh Gran pubert ¿Haz paso allá? Mira, ahora sí Eh, han reviviado aquí Si Que ostio, abatido Ah, vale El compañero Es un team entero Ah, un team entero Y a mi Vale, vale Si me cobras cojo mía Dale, no me he visto ¿Dónde está mi arma? Hostia, por la falda No me puedo creer, tío La que me han dado por la falda ¿La falda? ¿A dónde? Ah, vale, sí Dale, para atrás Dale, para atrás Dale, para atrás Bueno, chavales Me voy Bueno, tío Esto ya está, tío Venga Ahora nos vamos, Teddy Venga Me cala la en el grupo Que tiene yo Tiene adentro al grupo Estoy haciendo igual, eh Ya lo he invitado A ver, tío Igual puede ser un fusil bueno, tío Creo que me voy a poner a Crick, tío Ya está No me va tan malo Púntela, púntela No me va tan malo No me va tan malo No me va tan malo Guapo, también va a quemar ¿Qué pasa? ¡Eeeeh! ¡Pasa! ¿Qué dice el Ale? Bueno, tú diga, dormilón Vamos a darle Porque yo no le escucho Yo tampoco Lo escucho a doble, pero... O está en esto silencio, cabrón Me he dado Que va la verdad ¿Por qué haces en el Warzone, viejo? Pues no lo sé Es que me he equivocado Me iba a meter en el Fortnite Y se me ha encendido esto Y va a equivocar de juego, ¿no? No, no Se ha encendido esto Si yo en el Warzone no lo tengo instalado Si yo te llego a España A la final de los Juegos Olímpicos Donde tú Tú cuesta los cojones ¿Sí, cojones? ¿Qué es eso? Viva y tú Un, lio 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 y tú ¿Sabe damos o qué pasa? Hombre, te he disperado, ¿no? Un, lio y tú y me dice que es que en verdad me gusta y cuando me ha visto es que en verdad me gusta mucho no se ve. He visto que voy a seguir hablando, ¿no? ¿Tirole para adelante con la gana? No, padre, ya no sé, hermano, ya... Llevártela de forma, ¿de serio? De de ser, tú. Yo te presento a tu padre y esas cosas. Sí, joder, le estás poniendo un mal cuerpo a la gana. Oye, luego le dices a tu suelo, le dices a tu suelo, Pedro, venga, que yo cojo un... Mira, le estás dando hasta la tola, lo estás poniendo enfermo, ¿eh? Me estás dando mucha gana con la gana, loco. ¿Tú estás seguro que tu madre me va a meter a trabajar, tío? ¿El qué? ¿Tú estás seguro que tu madre me va a meter a trabajar? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Me pregunto ayer, escúchame, me pregunto ayer que si hacías paso igual a lo que sea, repone a lo que sea, a trabajar, y me dejó un bicho. No, porque mi madre, últimamente, como está trabajando de noche y de día, no es que le haga mucho caso al móvil, pero acabamos, que ahí lo mandáis. No, ya, ya, pero tu madre va a estar sin... A ver, en verdad, es de tu madre, pero tú trabajas ahí, que tú en verdad mueras en la ciudad. No, 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 no te equivoques, no te equivoques, Alex, porque quien está puesto como autónomo y quien está puesto como a nombre de todo es mío. No es tuyo, ya, ya, pero... Ya, ya lo sé. Por eso te digo, entonces, ahí yo vamos a ver. Alex, lo que hay sobre el papel es tener... Me gozco lo que hay sobre el papel es lo que hay sobre el papel, y ahí está puesto como que el ténis suyo. Escúchame, chavales, me vacuneé ayer, loco, vaya puto dolor de puto brazo, loco. Y me duele todavía. Me duele la paquilla allá. Me duele todavía el brazo, ¿eh? Bueno, aparte de que eres una paquilla allá... Pues, si te iba el dolor, no, no. A ver, si te vas a robar. Vale. Yo ahí me voy a la vez. ¿Dónde? Al templo. ¿Con quién? Con la ex de Alex Martínez, la Ana. Ah, ya se llené. Dos euros, seguro. ¿Ahí, sí? Diez o dos. Pues, si, los civiles van para allá, ¿eh? No, pero nosotros vamos sin coche... Vamos sin coche y sin nada, vamos a estar a oscuras. Ya, pero da igual. Pásan igualmente, y odinencia, ¿eh? A mí me lo que ha estado a oscuras, ¿eh? Tú, ni? Yo, pues, ya me la pido de que se cometí. Ni, a ver si es a oscura, que todos los gatos son por dos oscuras, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Porque están estos que dicen que quieren jugar a esto. ¿Qué dices, tío? Nos echamos a esto y nos vamos para Renanzas. Fauna de 20 años, que se llama Carmen, que... Es la primera partida que yo escribía en WhatsApp, bro, ¿eh? Dime. Va a ir una al botellón que se llama Carmen, que hablando con ella por el grupo tenemos todo el rollazo, diciéndome a ella que sí corazón, que sí encanto, no sé qué. Digo, esta no sé qué. Oh, esta no es de esquema. Ah, esta no llega a Ricoche. ¡Ay, pena! Marca a Ricoche, cabrón. Digo que sí que es Ricoche. Uh, el Imael se tiene que acordar de la partida que empezamos en Fármode. Ya con la tontra acá quedamos segundo o tercero. Segundo, segundo. No, aprisiono. Esa Lupita... Lupita friendly. Por eso mismo, menos todavía. Aquí dicen que sería que flipar también. Yo caigo exactamente aquí. A ver, yo caigo exactamente donde Barton, para darle por culo. A ver, di que sí. Ya, ya de que de por sí aquí hay por culo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Yo me voy a la grande. ¿Qué? ¿Qué tal? No, ya con la caca está la polla, como yo me tiré aquella aza. ¿Habéis visto gente? No. Ah, como habéis marcado, a ver. Yo sí, mirad, maloco. ¿Qué tal, hermano? Yo ya estaba... Ah, miércoles. Miércoles. ¿Qué pasa que yo iba a estar más de dinero, loco? ¿Qué ha quedado el problema? Eh, puerta. La cojo. ¿Cómo que puerta? Coño, puerta. A ver dónde me ha mandado. A esturaje. Tú cúrate a los cojones. Cogele, nos vamos para esturajeando. ¿Qué coño es? Esto que me ha explotado. ¿En qué cojo es? Marca legendaria. ¿Qué es lo que ha costado misma, eh? La puerta está en la iglesia. La puerta que las coja en los soldados, ¿no? Sí. ¡Ojo! Mira dónde tenemos uno, ¿eh? Este tío está solo. Pero, Golden, ¿cómo vamos a esturaje? Pues con la puerta. ¿Pero dónde la fuiste? Eh, la iglesia. ¿Dónde hay uno? Aquí, aquí. ¿No habéis enmarcado, morad? Sí, sí, sí. Y los compañeros van para allá, ¿eh? ¡Qué cojones! Loco, que está tú, estoy enojente en verlo. Acompañar, no ha hecho nada para acá. Con el trampo. No, si están enojados. ¿Cabrón, has venido o qué? ¿Dónde? Los... No sé qué acaba de pasar, tío. Sí, es lo que se me trampo para acá. Vale, se van. Están aquí todos. No, se ha bajado uno, sí. Pero... Dentro, mira. Y mira, cuidado que viene, ¿eh? Bueno, esturaje. A ti te habrá mandado esturaje. Yo estoy en promenade. ¿Podemos cobrar vehículos y a un tango? ¿Por qué, madre mía? ¡No! Que me están dando progresiones. ¿Qué te lo hable, tío? O sea, detrás. No tengo placa, ¿eh? Esperamos a hacerlo, pero no tengo placa. ¿Hay placa, eh? No. Lo tenemos aquí atrás. Hostio. Chavales, ayuda aquí, ¿eh? Chavales, uno está en el storage y otro está en promedade. Sí, o habéis quedado vosotros en forma. Ha batido. Y yo acabo de morir. Y que yo no vuelva a coger una puerta. No, esa es la puta, amigo, tío. No, tío. Bueno, estoy ahí, pero... A unas malas meteros en la iglesia y coger la puerta. Llevar a otro sitio. Aquí no me van a matar, ¿sabes? Porque aquí no creo que ruseen, pero vamos. Vale, sí, 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 ruseen. Ya reviví al que muera primero. Tío, tío, es la primera parte que me estoy echando y me ha tomado. Y con puerto que no me han dado a cada uno. Tomas por culo. A cuchillo balístico, ¿qué dices, tío? A mí me va a tocar con un MP5. Me hacéis unos cabrones sobrevivir los dos y cogemos y nos gastamos el dinero real. ¿Cómo? Vale, vale, es muy bueno. Yo en la QVZ. Es que estoy escribido. Es que es normal, cabrones. Es que es lo que me gusta. Es que todo tiene la primera partida, cojones. Yo estoy caldeante. Y a mí también. Qué ratón, tío, campeón. Desde el que ha empezado esto, la bandera. Qué ratón. Este Gulag no me gusta ni nada, tío. Me gusta más el otro. Este Gulag igual dinero del anterior, que el primero y que todo. No van a separar ninguno. Tengo caja de bala, eh. No, espérate que pillamos, ya te pillamos armas. Eh, que me ha roto una fentinela. No, 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 no. Otros 500, ya tenemos para la armada, mamá, corre. Vamos, coja. Veníos para acá. Veníos para acá. El morado quién es. Yo, pero tenemos coche, eh. Tenimos coche, un coche, un coche. Veníos para acá, veníos para acá. Sí. Veníos para esta tienda, cabrones. Vamos. Que tengo caja de bala y tengo placas para agarros y todo. Por eso traje. Pero tenemos gente ahí al lado. Bueno, para volarme y vamos. Ya está armando sin batería, tío. La suelta me la pacto. Mira la zona. Por eso te lo da igual, pero la ha comprado, ¿no? Pues cómpralo y echa a correr. No lo tires. Compralo y echa a correr. Pero es que me hace falta dinero. El crampo. Suelta. Trae, 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 trae. Corre, 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 suelta todo. Venga. Y qué mala da. La tiramos de otro sitio. No la tires, no la tires. Vamos, 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 vamos. Ya, vámonos. ¿Por aquí caberá? Efectivamente no. Perfecto. No coge, no coge, no pasa nada. ¿Tenéis máscara? Legendario. Ahí se han tirado a bajar más, eh. Tony. Ah, bueno, te hagas que han muerto. Te vas a decir, has cogido la puerta y has cogido máscara legendario. Es que es la Epa al mar. Eso es lo que te he dicho. Vamos, vamos, vamos por aquí y tiramos la arma. Vamos, vamos, ¿qué? Pero te vamos a ver, me echas ahí un ojillo, que no hay a nadie. Eso está, tiene cajas. Lo veo. ¿Qué placa? Nada, me matan. Me matan, me matan, me matan. Ahí donde está marcado. Por el lobo, aquí, había más. Eh, 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 tío. Pues ya le pasa la piña. ¿Dónde está el marcado de entrega de armamento? ¿Qué tal, lobo? Tienes dos. ¿Dónde están las balas? ¿Me han dicho han muerto? No, las balas tienen el tono. No, no han hecho el envolvente, no han envuelto por todos lados. Vienen, vienen ya, eh. Vienen ya. Yo estoy tumbado. Me han visto. Ah, ¿pero qué lleva? ¿Qué lleva ese pavo? La CX-9, que es la nueva. ¿Dónde están? No, no, no. No, me ha fallado en el tiro, loco. Loco, he buscado otro modo, tío. Que ahora viene uno con los guayos, tío. No, esto es tío, tío. Tío, la mierda. Dios, con la durada. ¿Y esa mirilla, Crampoon? Guau, flipa cómo va esa mirilla. Esa mirilla, ¿dónde la ha sacado? Y te da la gente, te lo que da la gente, igual. No. Coges la caja de balas, Crampoon. No, mierda. Ah, estaba detrás, tío. Un momento. Este huevo. Este huevo está. Es fatal, lo que está huevísimo, tío. Casi. ¿Qué Dónde está? No, mierda. ¿Qué Dónde está? ¿Qué Dónde está? ¿Qué Dónde está? Gracias.